La vía que conduce del centro de Urrago al municipio de Betulia, como también la variante, se han vuelto un dolor de cabeza para las autoridades de tránsito. Son innumerables los incidentes que se han presentado en estas zonas, dejando decenas de lesionados y víctimas mortales, como ocurrió en la última semana. Se presentó un incidente de tránsito en la carrera 33, es decir, la variante, donde colisionan dos motocicletas. Uno de los implicados en el incidente presentó un trauma cráneo encefálico severo, el cual condujo a un estado de coma de la persona. Esta fue trasladada a la ciudad de Medellín, donde lastimosamente perdió la vida. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se han identificado algunas acciones, muchas de ellas repetitivas, que son causa actual de la accidentalidad. Los distintos agentes viales están olvidando las normas que son necesarias para salvaguardar la vida e integridad de todos. La falencia primordial que se presenta para la concreción de accidentes de tránsito es la falta de educación vial que tenemos cada uno. Es decir, si conociésemos y tuviésemos claro de que existen otras personas que intervienen en la vía y pensáramos en ellas también, en su seguridad, estos problemas se evitarían. Dar el paso al peatón, dar el ingreso, marcar su direccional, pero marcarla con antelación, bajar las luces, hacer cambio de luces, frenar en las señales de pare para efectivamente ingresar y realizar la maniobra de manera controlada. Los elementos de seguridad de cara a los motociclistas, el casco abrochado. Hay que tener en cuenta que la resolución 23.385 prohíbe ya los cascos que sean abatibles, que permanezcan abatidos. Tienen que estar abajo. Señores, si cada uno reconoce que existen otros sujetos que también están interviniendo en la vía y que también pueden generarnos, ocasionarnos o prevenir un accidente, creo que disminuiríamos los incidentes que se están presentando. Los accidentes fatales de los últimos meses no están asociados a un solo factor ni transporte. Tanto carros como motos, incluso ciclistas, se han visto inmersos en situaciones de riesgo.